Esto es Cabildeo Digital. La OEA se reúne en dos ocasiones y habrá censura contra Ecuador, todos contra Ecuador. En el país se lamenta la muerte de un quinto chofer en la cola para el diésel en el Paraguay. Resulta que la vocal del Tribunal Electoral, Dina Chukimia, no renunció y ponen aprietos al presidente Arce Catacora que la había destituido inconstitucionalmente. Bueno, tenemos otra noticia en el ámbito económico. La producción de soya ha caído dramáticamente. Una pérdida de 300 millones de dólares. Esto tiene impacto en muchos ámbitos. Menos dólares y menos materia prima para el biodiésel. Esto y alguito más en esta edición. Cacho Herrera, tiene la palabra. Hola Amalia, hola amigos del planeta. ¿Cómo están? Comenzamos rápidamente a contarles y analizar lo que ha sucedido en la primera reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se realizó ayer en Washington, en la que Bolivia mostró una especie de doble discurso, como decimos comúnmente acá en el país, una doble cara, porque condenó abiertamente y enérgicamente a Ecuador por el asalto a la Embajada Mexicana en Quito el último viernes para capturar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass involucrado en casos de corrupción y aparentemente una pieza clave en la relación del gobierno, el régimen de Rafael Correa con el narcotráfico por una serie de conexiones que tenía con un narcotraficante que también estaba detenido en cárceles ecuatorianas. Les hablo de Leandro Norero, que se comunicaba directamente con Rafael Correa desde su celda de una cárcel ecuatoriana. Bueno, Héctor Arce Saconeta, el embajador boliviano ante la OEA, llevó la palabra del gobierno de Luis Arce y condenó enérgicamente a Ecuador y más bien se puso de lado de México, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y kilómetros más allá, en Nueva York, don Diego Pari, que es el embajador boliviano ante Naciones Unidas, también hizo lo mismo, condenó enérgicamente la acción de Ecuador en la embajada mexicana en Quito. Y esto, claro, nos hizo recordar esta opuesta acción que tuvo Bolivia a través de sus embajadores en estos organismos internacionales cuando no dijeron nada, cuando se abstuvieron de votar y cuando esa acción de no votar, de no decir nada, terminó beneficiando a Rusia cuando se produjo la invasión del país conducido por Vladimir Putin a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Hubo muchas votaciones en Naciones Unidas, en varios organismos internacionales y siempre la conducta de Bolivia fue no votar, abstenerse y con eso beneficiar al régimen de Vladimir Putin. ¿Cómo son las cosas? Con unos duros, enérgicos, condenando y con otros blandos, no votando y beneficiando a regímenes dictatoriales como el de Vladimir Putin, Amalia, amigos, que nos mostraron ayer este doble discurso, esta doble cara del gobierno boliviano. La reunión de este martes había sido solicitada por Ecuador, en tanto que la reunión que se llevará hoy es una reunión solicitada por otros tres países donde la censura a Ecuador está firmada. La reunión de ayer permitió un alegato de defensa del Ecuador a través de uno de sus ministros y explicó a este ministro, que no le valió nada la explicación, cómo México se había involucrado en la política interna del Ecuador. Cómo después de que el ex vicepresidente de Correa, que es motivo de este conflicto, de este pleito, se había refugiado en la Embajada de México, Ecuador había solicitado varias veces por las buenas que lo saquen de ese recinto diplomático porque era un hombre sentenciado, y no en primera instancia, sino en segunda instancia, por actos de corrupción. Es decir, era un delincuente. Y mostró Ecuador los artículos pertinentes de los convenios internacionales también que señalan que el asilo diplomático no beneficia a la delincuencia. Es como si el Chapo Guzmán se metiera en una embajada y esa embajada le diera asilo, protección. Cuando Ecuador reclamó, entonces México le dio asilo. Es decir, lo protegió. Lo protegió con su inmunidad. Y esto provocó, dice Ecuador, esta acción que viola todas las normas internacionales. También de entrar a la mala a este recinto diplomático, a la Embajada de México en Quito. México aprovechó para mostrar un último video donde se ve a los policías a empujones y cómo lo sacan arrastrándolo al ex vicepresidente, ahora en prisión, en La Roca. Y bueno, eso impactó. Y al margen de los alegatos, la votación estaba cerrada. Hay una censura internacional a esta violación, llamémosle constitucional, al convenio de Viena de 1961. Ecuador tiene las de perder y el presidente Novoa va a pagar seguramente una factura política alta por esta censura. Voy al punto que menciona Cacho, que me parece muy importante. Todos los que hoy se están rasgando las vestiduras por la acción del Ecuador, algunos lo hacen honestamente, pero otros es una votación política. Están disfrutando censurar a un presidente, llamémosle de derecha, a un presidente que les ganó la votación a los representantes del correísmo. Aquí se está moviendo, por supuesto, el socialismo del siglo XXI, el acuerdo de Puebla, en fin, del que forma parte México. En México habrán elecciones y al parecer la candidata de López Obrador va a ganar nuevamente. De tal momento que hay una guerra geopolítica de tomar estados, al margen de la situación económica, al margen de los derechos humanos, en fin, hay un proyecto dictatorial en marcha, un proyecto dictatorial que tiene que ver con Rusia, que tiene que ver con China. Es un proyecto mundial y en América Latina han tomado países tan importantes como México, como Venezuela, Nicaragua, ya para qué, por supuesto, la bandera, la punta de lanza, es Cuba. Países donde se consolida la dictadura y también la crisis económica, pero no importa, porque apalean a la gente, no hay derechos humanos, no se respeta ninguna norma de derechos humanos. Bueno, todos estos países han respaldado no la invasión, no la toma coyuntural, momentánea, alamada así de una sede diplomática. No, eso censuran, porque el que promovió eso es Novoa, un derechista contra uno de sus defensores, uno de sus aliados, el correísmo. Pero, cuando se produjo la invasión de un grande como Rusia, encabezado por un dictador Putin, a una nación más pequeña, a una nación que parecía que no podía defenderse como es Ucrania, ahí todos estos, todos estos bandidos han respaldado la invasión a Ucrania. No es una invasión a una sede diplomática, es una invasión militar, violenta, cruel, a toda una nación, a todo un país que todos los días recibe cientos de misiles que destruyen ciudades, hospitales, escuelas, y matan centenares de personas. El último ataque ha dejado, ya en la agonía del invierno europeo, ha dejado a Ucrania sin luz, sin calefacción, en fin, lo que está haciendo Rusia con Ucrania no tiene nombre, y eso que no tiene nombre, que es una invasión cruenta, en fin, está respaldada por los que ayer casi se desmayaban a gritos, porque cómo era posible que Ecuador hubiera, como dice Novoa, defendido su justicia, y cómo es que hubiera entrado a la mala una sede diplomática. Yo acepto que protesten todos aquellos que protestaron contra la invasión rusa, eso es coherente, eso es coherente, pero los que apoyan genocidio en un lado y luego exigen democracia, respeto a las leyes en el incidente Ecuador-México, no lo acepto, son unos hipócritas, unos hipócritas que actúan dependiendo de sus propios intereses, que son permanecer en el poder y lo van a hacer a la mala, peor que violando una sede democrática, violando sus respectivas constituciones, los derechos humanos, violando todo lo que tiene que ver con el sentido común, ¿por qué? Porque el proyecto es dictatorial y ahí lo ves a Saconeta, que fue parte del fraude electoral, que quiere dar lecciones de democracia y de respeto a las leyes, es decir, no acepto, Cacho, no acepto semejante hipocresía internacional, estoy por censurar a Ecuador, claro que actuó mal, pero seamos coherentes y censuras a Ecuador, tienes que censurar con un énfasis elevado a la enésima potencia la invasión rusa y eso es lo que no hace Arce, Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, ellos no censuran, ellos no censuran la crueldad de Putin, la grosería diplomática de Rusia, etcétera, etcétera. por supuesto Amaya, yo la verdad que me sumo a cada una de tus palabras, es la verdad despreciable, por decirlo menos, esta hipocresía diplomática de estos países, incluido Bolivia, esta hipocresía diplomática de condenar a Ecuador y de de alguna manera apoyar a Rusia no votando o haciéndose a la pista gorda con semejante invasión que se ha producido hace dos años, es hipocresía diplomática en ámbitos internacionales que pone al desnudo cuál es la manera en la que se desarrollan las cosas, esta postura de doble discurso que tiene nuestro gobierno y otros gobiernos del socialismo del siglo XXI, pero estas hipocresías también tienen sus extensiones internas a Amalia, por ejemplo, se ha ordenado que miembros de Santa Cruz, el vicerector de la Universidad Cruceña, don Reynero Vargas y el abogado Santi Esteban lleguen acá a La Paz, lo están haciendo en estas próximas horas, para declarar por el paro de los 36 días en Santa Cruz por el censo, este tema se está juzgando aquí en La Paz, tema de Santa Cruz se está juzgando aquí en La Paz y se ha ordenado que sean trasladados para declarar en este caso. Y al mismo tiempo se está impidiendo, ya se ha dicho que no se va a trasladar al gobernador cruceño que está detenido en Chonchocorro, me refiero a don Luis Fernando Camacho, para que sea trasladado a la capital cruceña para que declare en un caso en el que está siendo acusado, como es el caso denominado de Cretazo. Así son las cosas. Estas hipocresías también alcanzan al ámbito interno porque trasladan a unos que son cruceños a la paz impiden que se traslade al gobernador cruceño a Santa Cruz para que declare en otro caso en el que está involucrado. Así están las cosas, Amalia, amigos, que ven el programa. Todos los días veo que la dictadura le da mordiscos a lo que queda de democracia, Cacho. Todos los días se desportilla la democracia hasta que sus cimientos quedarán demolidos todos los días. Mira, en una democracia un ministro de gobierno no tiene por qué abrir la boca en relación a una decisión judicial. La decisión judicial es el traslado del gobernador de Santa Cruz preso en Chonchocoro a Santa Cruz para asistir a una audiencia judicial. Ese es un poder, un juez que determina esto. ¿Qué hace el ministro de gobierno diciendo que esto no va a ser posible? Es más, no solo dice, lo hace, ¿verdad? Incumple una orden judicial. Eso solo es posible en dictadura, cuando el poder ejecutivo prima sobre todos los otros poderes. Y el otro mordisco es al tribunal electoral, por supuesto, el proyecto de Arce es que este tribunal electoral sea muy parecido al tribunal electoral en Venezuela, es decir, funcionarios del poder ejecutivo al servicio de los intereses electorales, políticos y de poder de quienes están en el ejecutivo, en este caso Maduro en Venezuela, Arce en Bolivia. mira, yo había leído que la vocal Chukimia había renunciado después de que Arce nombró a otro representante del poder ejecutivo, eso está en la ley, para que integre el tribunal supremo electoral. esto fue un golpe que dejó knockout a la vocal Chukimia y leí que había renunciado, pero resulta que no había renunciado y si no renunció Cacho la designación de Arce Catacora no procede, ¿sabes por qué? Porque hay un solo asiento para los designados por el ejecutivo, que no son representantes del ejecutivo, simplemente son designados por el ejecutivo. El momento en que juran en el tribunal electoral, en ese momento se desprenden del poder ejecutivo y pasan a formar parte de otro poder, el electoral, que por constitución es un poder independiente. Bueno, la doctora Chukimia, que es masista, por eso la nombró Arce Catacora, le ha enviado una carta diciendo eso que te digo, pero con justificación legal, el artículo tantos, 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 señor presidente, usted no me puede destituir porque no existe esa figura, porque después de designarlo, deja, se desprende del poder ejecutivo, no es más funcionaria del poder ejecutivo, es funcionaria, es vocal de otro poder. Y esto es lo que le dice, usted ha nombrado a todos, esto es inconstitucional, usted tiene derecho a nombrar a uno nomás, y yo ni he renunciado, ni me he muerto. Entonces, hay un choque de poderes, muy bien por la señora Chukimia, al margen de que sea masista, Carcheo está haciendo respetar su derecho y la constitución. El resto del tribunal electoral, como tú dijiste, a Muki. Y eso es lo extraño, Amalia, porque son poderes independientes, uno es el órgano ejecutivo y otro es el órgano electoral. ¿Qué dice el presidente circunstancial del órgano electoral, don Óscar Hacentóifel? No dice prácticamente nada. Ayer hubo una sesión de sala plena. Trataron, por lo que se informó a través de las redes de televisión, si finalmente iban a responder a un memorial que presentó el arcismo, aparentemente subsanando las observaciones para el Congreso convocado en el alto los primeros días de mayo. Y además iban a tratar una solicitud del evismo para que hagan el acompañamiento al Congreso que se autorizó ya se convalidó para que se realice el 10 de junio en Villatunari en el trópico Cochabandí. Pero este tema que realmente quema las manos del órgano electoral porque lo que dice Dina Chukimia es sencillamente lo siguiente dice en este momento señor presidente habemos dos vocales que estamos representando al órgano ejecutivo claro desprendiéndose luego de esta representación para ser miembros del Tribunal Supremo Electoral Don Gustavo Ávila y yo está usted por afectar seriamente las actuaciones de la sala plena y del propio Tribunal Supremo Electoral dicho de otra manera en este momento habrían ocho vocales no siete ocho vocales entonces usted está generando una complicación mayúscula al órgano electoral quien debería responder esto es el presidente del órgano electoral Oscar Hacentóebel ni apareció en realidad ni aparece porque el que se ha vuelto una especie de vocero de esta instancia es el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral entonces inerme anodino no dice nada entonces la cosa va no sé cómo se arreglará mitad de la oficina ocupará a doña Lina Chukime a la otra mitad ocupará don Gustavo Ávila cómo será entonces realmente como tú mencionabas en el caso de la hipocresía diplomática la dictadura está avanzando y está avanzando con mordiscos bien grandes a la institucionalidad democrática de nuestro país Cacho hay sólo siete sillas y las sillas no se pueden compartir lo legal es que Dina Chukime Chukimea ocupa su curul en el tribunal electoral no hay lugar para el nuevo para el recientemente electo no hay porque la señora Chukimea no renunció y no está muerta por lo tanto no puede compartir el asiento no es cierto que hay dos delegados no 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 el segundo delegado no es delegado no puede no hay campo salvo que la hagan renunciar yo pensé que la habían hecho renunciar pero no ha renunciado y por lo tanto el el segundo designado el doctor Ávila no 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 tiene silla es decir cuando entre a la sala hay que preguntarle y usted qué hace acá no 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 puede ser ahora por la vía dictatorial sí es decir no sé qué harán con la señora Chukimea la secuestrarán le abrirán un proceso no algo para hacerla renunciar es posible así los del tribunal electoral se hagan los locos cachito la ley es la ley todavía todavía no estamos en el cien por ciento de dictadura este es uno de los temas grandes que van a enfrentar al tribunal electoral con el poder ejecutivo y qué va qué puede pasar cómo se puede resolver esto a través de una es un una recurriendo al tribunal constitucional viste no sé qué mecanismo qué tipo de solicitud de aclaración en fin y el tribunal constitucional que es arcista que son los prorrogados por ahí le dan la razón al presidente viste violando toda la constitución y en la vía de destituir a la señora Chukimia es posible pero de momento el señor Ávila no tiene silla en el tribunal electoral ahí hay un matiz Amalia hay un matiz que sería bueno explicarlo un poquito hay dos decretos supremos firmados por don Luis Arce Catacora presidente de Bolín un decreto de abril de 2021 que designa a la señora Chukimia como vocal del tribunal y un decreto de hace unos días de abril de 2024 que designa a Gustavo Ávila como vocal o sea hay dos decretos ¿cómo se resuelve eso? Sí no 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 cacho hay dos decretos pero el segundo no sirve porque la ley dice que el ejecutivo no tiene competencia para destituir para anular su primer decreto y poner en vigencia al segundo no tiene competencia no puede hacer no puede arrepentirse de su primera designación se acabó no hay discusión pero claro podrían recurrir al tribunal constitucional y el tribunal constitucional puede darle una vuelta a la constitución puede hacer lo que quiera y decidir que lo que vale es el segundo decreto eso es posible pero lo que es legal es que Dina Chuquimia es la vocal el señor Gustavo Ávila no toca pito así tenga su decreto es como si alguien sacara un certificado de nacimiento tuyo cacho y diga que que tú te llamas otra cosa no 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 te pueden cambiar con un segundo decreto no pueden es decir no al lugar pero en fin en dictadura sí todo tiene lugar en dictadura cuando el poder ejecutivo manda hace y deshace todo tiene lugar sí es posible que lo impongan a la fuerza la amada pero legalmente hasta que la señora Chuquimia no renuncie ella es la representante del ejecutivo aunque no le guste Arce Catacora sí y en esa en esa en ese escenario en esa en esto que estamos conversando que estamos analizando sí refuerzo la idea el argumento de que es pues más que importante la voz del presidente del Tribunal Supremo Electoral ahí están dos figuras sabiendo que una no puede suplantar a la otra quien tiene que reaccionar ya sea por por la competencia que tiene como presidente del Tribunal Supremo Electoral o reuniendo a la sala plena y después emitiendo un pronunciamiento colectivo es pues el señor Hacentóife que debe decir ¿qué está pasando? aquí en la vocal que está designada no ha cumplido su no ha renunciado al cumplimiento de su mandato no ha muerto y entonces ¿cómo es que nos vienen a mandar otro delegado? y por tanto qué sé yo vamos a hacer una consulta al Tribunal Constitucional qué sé yo encontrar una salida ahí legal jurídica institucional pero decir pues algo a mal ya no quedarse callado demostrando además debilidad o que como que estuviese de acuerdo o como que no sé la cosa puede terminar funcionando si es que se calla no hay algo raro hay en este silencio de Oscar Hacentóife me permito cambiar de tema Cacho un asunto delicado porque es económico casi dramático la ANAPO que es la asociación de productores de oleaginosas es decir de Soria Girasol etcétera también de trigo de Santa Cruz ha emitido un pronunciamiento que pone en evidencia la situación dramática de la economía del país dramática porque se esperaba que la economía cruceña que se basa en la producción de soya pueda repuntar pueda jalar en parte pueda paliar la escasez de dólares etcétera etcétera pero resulta que en relación al año pasado han tenido han tenido una caída brutal en la producción no tiene que ver con la cotización que después de una baja ha empezado a subir se va recuperando el precio de la soya pero resulta que en toda la región hubo sequía hubo una mala una mala temporada agrícola y según ANAPO esto ha significado una caída de 800 mil toneladas de producción en relación al año pasado y esto en dólares significa que han dejado de producir 300 millones de dólares que para la economía boliviana es un monto significativo significativo eso tiene dos consecuencias graves menos dólares para la economía menos movimiento económico en Santa Cruz y en el país y una muy mala noticia para el proyecto de biodiesel del gobierno porque no tendrá la materia prima que esperaba tener por lo tanto las plantas de biodiesel por ahí por ahí arrancan como la como la de carbonato de litio viste al 10% un día funciona otro día no funciona pero el proyecto se les cae Amalia ANAPO ha lanzado un grito de ayuda pidiendo ayuda al gobierno ojalá que el presidente haga funcionar pues el banco de desarrollo productivo que horas antes inauguró con bombos y platillos diciendo que era la muestra de que no hay crisis entonces ojalá que a través de este banco de desarrollo productivo apoyen a este sector productivo que realmente la está pasando mal porque la sequía es extrema Amalia en varios lugares del departamento de Santa Cruz y lo que se prevé es ya la aparición el ingreso del fenómeno de la niña a partir de los próximos meses sobre todo en junio de este año y va a llegar con sequías tremendas no solamente a la región de Santa Cruz sino a otros lugares del país y entonces vamos a tener problemas esta vez ya también de sequías en varias regiones de Bolivia te cuento Amalia amigos que no solamente es la soya la que está sufriendo en este momento afectaciones producto de esta sequía extrema han anunciado los productores de arroz y de maíz que los cultivos de este primer grano del arroz han sido afectados en un 60% hay bajo rendimiento de los cultivos en un 60% de arroz y esto va a disminuir por supuesto la cantidad de toneladas que se produzcan de arroz para el consumo en nuestro país y por supuesto para la exportación lo mismo va a ocurrir con el tema del maíz que también sirve para alimento o balanceado para los pollos para los cerdos entonces eso también va a complicar la cadena productiva en otros ámbitos de la producción cruceña es muy dramático lo que está pasando y sería bueno que el gobierno tome atención sobre esto que han señalado los representantes de Anapo y los productores de arroz y de maíz y se ponga de inmediato a dialogar establecer planes de emergencia para tener esto porque no es una cosa aislada es parte ya del fenómeno del cambio climático a nivel global y que esta vez se va a expresar con sequías pronunciadas en el oriente del país y supongo que también va a expresarse también con sequías en el occidente boliviano así están las cosas y vamos a estar haciendo seguimiento de este tema que impacta directamente y va a impactar en la economía de los bolivianos sabes Cacho es iluso pensar que el gobierno se va a preocupar de este asunto pero no para el gobierno todo está bien el sol radiante de septiembre brilla todo el año hay dólares hay gasolina nunca hubo sequía todo está bárbaro hay crisis en el exterior no en Bolivia no dice la crisis internacional no afecta los bolsillos de los bolivianos dijo Arce es que él representa a los bolivianos sus bolsillos no están afectados de eso tengo la certeza más grande que te puedas imaginar en fin la economía está recontra mal tan mal que siguen las colas por diésel en el Paraguay mira se ha producido el quinto fallecimiento quiere decir Cacho que la situación es más que dramática si tú te mueres en la cabina de tu camión es que es que has pasado muchos días de hambre están hace un hace un mes en la cola ¿no? y el gobierno se lava las manos no es problema el gobierno no es problema de yacimientos es un problema quién sabe de quién de unas empresas que no tienen nombre cinco choferes que mueren de hambruna de calor en la cola Paraguay empezó a vender porque a ellos no les falta no es que falta carburante en Paraguay lo que falta es que las empresas que contratan que son dueñas de estas cisternas y que contratan a los choferes les paguen si pagan llegan en la cisterna como no pagan siguen en la cola ¿y quién tiene que pagar? yacimientos o sea es directo responsable no pueden hacerse los locos siguen haciéndose los locos y dicen no es mi problema voy a enviar una comisión a ver cómo están pero los encargados de darles comida agua baño comodidad son las empresas las empresas no se han pronunciado no se sabe ni de qué empresas estamos hablando pero está claro que Paraguay no expende carburante porque espera el pago es como es como si tú te fueras a la cola de cualquier estación de servicio y quieras que te cargue el tanque de tu carro y ya te conocen y dicen no pues pague primero no pago entonces sigues en la cola y por qué no pagas porque el gobierno no te da los dólares así de simple el responsable directo es el gobierno y no lo dice no pone la cara ¿cuántos más tienen que morir? pues que diga el gobierno no voy a comprar gasolina no va a haber gasolina vuelvan no pueden volver porque no tienen ni gasolina para su propio tanque y el chofer es responsable de la cisterna o sea no puede decir le pongo llave y me voy tiene que cuidar la cisterna es un drama cacho es un drama es un drama kafkiano lo que está ocurriendo en esa cola de diésel es terrible es terrible Amalia y volvemos al razonamiento con el que hemos iniciado el programa de hoy esta actitud de hipocresía de doble discurso de doble rasero porque ocurrió lo siguiente son más de 500 camiones cisternas que están concentrados en una especie de parqueo dice la empresa que está a cargo de este sitio que es un parqueo momentáneo no es un lugar hecho para retener carros por varias semanas incluso por meses porque es un lugar diseñado para que llegue un cisterna esté unas horas o más tardar unos días carga combustible y parte entonces por eso es que no hay baños no hay dormitorios con duchas porque es un lugar de paso entonces ¿qué es lo que ha ocurrido? el lunes después de conocerse la cuarta muerte hizo YPF seguramente el pago de una partecita para que se entregue combustible y se empezó a entregar a 60 de los más de 500 cisternas que están varados en Paraguay bueno empezó el carguillo empezaron medio a circular los cisternas y en la cola le tocaba ayer a este señor César Jerez que sensiblemente perdió la vida en la cabina de su vehículo esperó el señor se fue tempranito a las 7 7 y media de la mañana a esperar porque él pensó que le dijeron además que él estaba dentro de los asignados para recibir el combustible no pasó nada o sea que le iban a entregar pero no ocurrió y no ocurrió porque no pagan porque no hay dólares y porque no pagan y entonces la empresa no les va a dar la empresa estatal paraguaya y entonces el señor se quedó en su vehículo seguramente con esos calores abrazadores perdió la vida se murió y entonces en esa misma situación en este momento están 400 choferes conductores de cisternas cuando se arregla el problema nadie sabe nadie sabe porque lo único que hace el YPFB y la ANH a través de sus representantes es decir que es un problema de privados esos señores son contratados por empresas que hacen ese servicio y que nosotros nos lavamos las manos nosotros no hacemos las contrataciones hacemos las nominaciones y así que este no es nuestro problema así de simple está tratando de arreglar este asunto tremendo dramático de connotaciones humanas para estos señores que están para estos compatriotas que están en Paraguay y que la están pasando muy mal a María Bueno Cacho yo creo que aquí le ponemos el punto final a esta edición salvo que tú tengas algo más importante hay varias cosas hay varias cosas que se quedan en el tíntero pero las estaremos comentando analizando mañana querida María Muy bien hasta mañana entonces a todos los amigos que siguen el programa muchísimas gracias por sus comentarios por su apoyo y estaremos mañana con las noticias de último momento Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente